Aleluya, aleluya, me importa las crisis, las pruebas, siempre que hay una crisis es porque viene una bendición mayor para nuestra vida, gloria al Señor. Es que algo grande ha de acontecer para nuestra vida, gloria al Señor, aleluya. Y como estaba en el plan de Dios que cantáramos esta canción y hoy descubrimos que es su tema, verdad, del himno, el tema de la campaña, algo grande, pues aún así la vamos a cantar para la gloria del Señor. Señor, sé que es de bendición para nosotros esta canción, así que, gloria al Señor, le invito a las damas que me acompañen de pie, vamos a cantar el himno, gloria al Señor, algo grande, gloria al Señor. Y así pasamos la parte a la hermana. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir, esa palabra devuelve en ti, desafiándote. A ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás, algo grande, viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirás, levántate y volar más allá, y tomar el lugar donde Dios se logra. Y verás que en realidad, si Dios prometió, Él lo hará, algo grande, vendrá. Observa este tiempo, es cuanto más fuerte Dios quiere mobrar, Él está buscando. En realidad, si Dios quiere mobrar, Él lo hará, 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 lo hará. Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirás, nada te impedirás, levantarte y volar más allá, y tomar el lugar donde Dios se logra. Y verás que en realidad, si Dios prometió, Él lo hará, algo grande, vendrá. Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirás, nada te impedirás, levantarte y volar más allá, y tomar el lugar donde Dios se logra. Y verás que en realidad, si Dios prometió, Él lo hará, algo grande, vendrá. Algo grande vendrá, algo grande, vendrá. Ay, me viene, si me viene, a Santo Rozo viene, algo grande vendrá, algo grande vendrá, algo grande vendrá. Algo grande viene para ti, has creído fielmente, vas a recibir la miseria que ha de venir, ganas de infelicidad, levantarte y volar más allá. Y tomar el lugar donde Dios te encontrará, y verás que en realidad, si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá, algo grande vendrá. Algo grande vendrá, algo grande vendrá, algo viene, algo viene, algo grande vendrá. Si te vienes, si te vienes, algo grande vendrá. Si te vienes, si te vienes, si te vienes, algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. la lluvia, gloria al Señor que se aproxima a nuestra vida, gloria al Señor